en Coquimatlán. Al contador público, Francisco Javier Magaña Curiel, presidente de la CNC en Minatitlán. Al licenciado Juan Carlos Amara García, presidente de la Vanguardia Juvenil Agrarista. A la licenciada Betsaida Luz Alondra Pinzón Carreto, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI. Al líder Hugo Chávez Ríos, dirigente de la CNOP. El licenciado César Osvaldo Aponte Flores, presidente de la Fundación Colosio. Al doctor Martel Martínez Jiménez, expresidente de la CNC Colima. Agradecemos la presencia de todos los integrantes del Partido Revolucional Institucional y de la Confederación Nacional Campesina. Les agradecemos su presencia el día de hoy. A continuación, escucharemos unas palabras y mensaje a cargo de la señorita Rosa Margarita Jaramillo Contreras, representante del Estado de Colima en el concurso nacional de oratoria, Alfredo B. Bonfir. Muy buenos días. Desde aquí y a la hora podemos afirmar que Zapata sigue vigente, hoy más que siempre y aquí más que nunca. Porque el origen de Zapata es el origen mismo del pueblo mexicano, ese pueblo mestizo, plurietnico y multicultural que nos enorgullece. Nadie antes y nadie después, seguro estoy, será el mejor ejemplo que el morelense mexicano. Porque su razón sigue vigente, porque su ruta sigue inconclusa, ese camino por el que mujeres y hombres, desde nuestros ámbitos, nos seguimos afanando. Tantos años han pasado, desde que a Zapata se le ultimó aquel 10 de abril de 1919, en el mismo día que nació su leyenda para forjar el hito, que es hoy. Y que como causa principal este día nos ha hecho coincidir. Zapata es los niños, Zapata es los hombres, Zapata somos todas las mujeres que campesinas o no, cada día nos esforzamos por lograr un mejor país. Y para ejemplo, de ese gesto invariable, de esa voluntad inalterable y de esa actitud inquebrantable, a nuestra compañera Meli Romero Celis, mujer que desde su origen campesino ha sabido trascender, venciendo todos los obstáculos hasta llegar al despacho ejecutivo federal, desempeño que secundó a quien de manera inédita ya lo había logrado, nuestra entrañable Griselda Álvarez Ponce de León. Fue en la hacienda de Chinameca, donde Guajardo, en una cobarde celada, lo victimó. Y con eso, se empezó a escribir la historia de un traidor con cuyo acto, se escribió diferente la historia del México, que pudo ser, y que sin duda quedó truncada. No obstante los esfuerzos de los gobiernos revolucionarios que hasta la fecha han sucedido bajo el estandarte y las siglas de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, organismo político partidista que desde su origen en 1923 ha venido forjando a todas las instituciones administrativas que constituyen aún hoy la principal simiente de organización social que sustenta a la República como nación confederada. Logro incuestionable e irrepetible de los gobiernos semanalos del PRI. Logros que se traducen en salud pública, en educación pública, en trabajo, en infraestructura social, en economía pública, en desarrollo y progreso sostenido que no se puede negar porque son inocultables, como innegables al respeto a los derechos humanos, a la transparencia, a la democracia que fueron fecundados desde el PRI. Que no se olvide para que no se niegue, que no se olvide para que no permitamos que se destruya. Por eso, líder, señor dirigente de nuestro partido en el Estado, don Anor Bolchoa González, con toda atención como joven campesina y descendiente de uno de los grandes líderes agrarios del Estado, fundador de los ejidos más importantes de la costa, don Leonardo Jaramillo Silva, le encarezco que retome y haga suyo el ideario que mantiene vigente a Zapata y que subyace en la frase de tierra y libertad. Y que no refiero únicamente al reparto de tierras, sino al derecho que tenemos todos y en igualdad del suelo en el que estamos parados. Y la libertad que no se trata solamente del ejercicio pleno de nuestras capacidades, sino del compromiso que tiene el Estado para ser garante de nuestro desarrollo integral, seamos hombres o seamos mujeres. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, jóvenes y mujeres cenesistas, el momento histórico por el que estamos atravesando, más que intenciones, nos demanda acciones. No podemos permitirnos continuar en la apatía, mientras estamos viendo como día con día y desde cada mañana se la pida con mentiras, insultos y ocurrencias, todo lo pasado bajo el estigma de que fue malo, negándose a reconocer que gracias a ese pasado es que hoy estamos aquí. Y que por ese pretérito es que él está ahí. Porque Emiliano Zapata Salazar está vivo. Porque viva Zapata. Agradecemos las palabras de Rosa Margarita y le pedimos ahora a la maestra Meli Romero Solis, presidenta de la CNS Colima, que nos dirija un mensaje, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Rosa Margarita nos ha hecho recordar y reflexionar, estoy segura, en tantos sentidos. Y efectivamente, así como ella lo menciona, Emiliano Zapata, su lucha, su idea sigue vigente. Este acto es un acto simbólico, agradezco muchísimo la participación de nuestra familia cenecista, de nuestra familia priista, también de los medios de comunicación. En esta mañana, 10 de abril, para conmemorar un aniversario luctuoso más de este gran hombre, Emiliano Zapata, que sigue vigente efectivamente, pero que ha trascendido en tantos sentidos en nuestro desarrollo como nación. En la lucha misma de todos los líderes que desde, a lo largo de la historia, desde Emiliano Zapata y hasta el día presente, siguen defendiendo o siguen basando su defensa a partir de lo que Emiliano Zapata planteó. La tierra para quien la trabaja y la defensa de los derechos de los campesinos. Una defensa que tendremos que seguir planteando efectivamente por el momento que estamos viviendo. Un momento políticamente muy complejo, socialmente también muy polarizado, económicamente muy debilitado, nuestro país, nuestra nación. Esa es una realidad que vivimos todos los días, pero que también, así como este gran hombre, a partir de su convencimiento propio, a partir de sembrar una motivación en miles de mexicanos para que entendieran que de ellos dependía poder transformar la realidad de sus familias, así yo les quiero invitar, amigas y amigos, que también nosotros, nosotras, asumamos esa responsabilidad. A partir de nuestro trabajo, de nuestra idea y de nuestra reflexión, estoy convencida de que podemos motivar a miles de colimenses y por lo tanto de mexicanos y mexicanas para que valoren que sí pueden transformar su realidad para bien, que esto que estamos viviendo no es normal y que no nos tenemos que aguantar. Así como los campesinos con Zapata decidieron no aguantar la humillación y el sometimiento de los grandes terratenientes, así tampoco nosotros tenemos que aguantar el sometimiento y la humillación, en muchos sentidos, de no tener medicamentos suficientes en los hospitales, de no tener insumos, ni capacitación, ni acceso a programas para trabajar la tierra y para producir alimentos, el sometimiento de tener que depender de una dádiva a partir de un programa asistencialista, condicionándonos nuestro actuar para poder continuar recibiendo ese apoyo económico. Eso que estamos viviendo no es normal, no nos tenemos que aguantar, no es justo y no es posible que estén perdiendo la vida desde los niños que tienen un padecimiento de cáncer hasta los adultos que requieren una hemodiálisis porque sencillamente no hay una autoridad con la sensibilidad suficiente para tomar una decisión de resolver esa situación. Presupuesto público debe haber. Ahí está lo que antes correspondía al Seguro Popular. Un presupuesto significativo que hoy continúa etiquetado para un programa con nombre diferente, el famoso Insabio. Ahí está el presupuesto, pero no lo vemos, no se está ejerciendo. Entonces, esas son las realidades que hoy estamos viviendo y que tenemos que señalar, sí, y que tenemos que asumir y entender para alzar la voz una vez más, como lo hizo Zapata. Pero este momento que tiene circunstancias diferentes, este momento es nuestro. Entonces, yo les quiero pedir a todos ustedes y también a quienes nos ven y nos escuchan, a que podamos ir uniendo nuestros esfuerzos, concatenando nuestras actividades, poco a poco, tal vez, pero con paso firme, desde donde estemos cada quien. Yo agradezco muchísimo esta posibilidad de estar ayudando con mi trabajo, mi capacidad, desde la Confederación Nacional Campesina en la CNC, por supuesto, haciendo equipo con mis amigos, con mi familia, priista, con mis amigos de las hermanas organizaciones, por supuesto, la CNOP, que necesita tanto, por supuesto, trabajo, todos nuestros hermanos comerciantes, trabajadores, maestros y más, las mujeres, los jóvenes de nuestro sector, nuestras estructuras territoriales, toda la fortaleza que somos en el partido. Yo les pido y les invito a que la sumemos en torno a nuestra dirigencia, por supuesto, el profesor Arnoldo Ibezi, y todos los demás quienes conformamos el partido, la ideología que conlleva también o que nos ayuda a llevar vaya la Fundación Colosio, el Instituto Reyes Heroles, entre todas y entre todos, podemos hacer una hermandad que nos signifique verdaderamente como instituto político, no solamente pensando como partido político, no, sino, reitero, valorando y siendo muy conscientes de la realidad que viven las familias en Colima, retomar esa lucha de Emiliano Zapata que hoy está vigente como siempre para buscar defender los derechos de las familias de Colima y los ideales de los y las colimenses. A eso les invito, a eso les convoco hoy yo desde esta mañana, en esta fecha histórica, a quienes tenemos pero también a quienes han tenido una responsabilidad, doctor, yo sé que no nos va a dejar, todas y todos nos necesitamos y a quienes están por asumir también una al interior del partido, todas y todos nos necesitamos, hagamos la parte que nos toca cada quien. Gracias, muchas gracias por estar aquí esta mañana porque, por permitirnos seguir recordando este grande legado que no permitamos que muera ni su motivación ni sus ideas ni lo que nos ha heredado. A todas y a todos muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Alma Rocío Gutiérrez, presidenta del Comité Municipal Campesino en Villa de Álvarez. Damos paso ahora y pedimos por favor que el licenciado Armando Ochoa González nos pueda emitir un mensaje. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Estaba hace un momento reflexionando sobre qué era lo que iba a decir después de escuchar en esta ceremonia luctuosa en honor de Emiliano Zapata Salazar tendría que comunicar a ustedes después de escuchar a nuestra compañera Jaramillo Rosa Margarita y a nuestra dirigente estatal Melio Romero. y por aquí sentí que son buenos augurios los que en este momento puede tener nuestra organización campesina y nuestro partido al escuchar las voces de ella no sólo invitándonos a la reflexión profunda sino también invitándonos a la acción. cuando tuvimos nosotros un gran problema que nos simbró como organización política y también como país fue en el 2000 en el 2000 cuando perdimos por vez primera la elección presidencial y también nos simbró de una manera profunda violenta las elecciones de 2018 en esa en esas dos fechas tan importantes para nuestro país y para nuestra organización política sucedieron muchas cosas como resultado de los procesos electorales de esos dos fechas ciudadanos organización campesina es el producto realmente del movimiento de la revolución mexicana y producto de la organización de los campesinos y de los indígenas es la organización que legítimamente abanderó las causas de Emiliano Zapata y para entender un poco lo que quiero llegar es que representó Emiliano Zapata Emiliano Zapata no es un mito Emiliano Zapata no es solamente una imagen de la revolución es algo mucho más profundo Emiliano Zapata representó las luchas ancestrales de los indígenas y de los campesinos y de los productores que vivían en un régimen del porfirismo y fundamentalmente oprimidos por los hacendados las luchas ancestrales del pueblo de México del México bronco del México profundo representado por los campesinos y los indígenas fundamentalmente que desde la época de la colonia fueron desalojados y fueron despojados de sus tierras despojados de sus bosques de sus aguas y de los riquezas del subsuelo la resistencia del pueblo campesino y del pueblo indígena mexicano es lo que dio origen a una serie de protestas que tuvieron un broto importante en Morelos en Morelos la lucha de los hacendados contra los hacendados no se hizo a partir de 1910 de muchos años la gente despojada por los hacendados de Morelos como en otros estados de la república batallaban peregrinaban de manera permanente desde la época de Benito Juárez cuando se estabilizó nuestro país por las guerras de reforma por las guerras de conservadores contra liberales y por las guerras contra la intervención francesa hubo un momento de paz que se da durante el porfiriato y ahí es cuando otra vez los campesinos vuelven a buscar la reivindicación de sus tierras en 1906 Emiliano Zapata Salazar encabeza la lucha contra los hacendados de una manera fuerte inteligente con proyecto pero sobre todo con mucha pasión y con mucha unión eso es lo que representa la lucha ancestral por defender bosques aguas y por supuesto tierras nace el movimiento de la revolución el movimiento revolucionario si participaron los obreros con los batallones rojos por supuesto también la clase media de ese tiempo pero el grueso de la revolución ustedes saben perfectamente que lo hizo el México campesino el México indígena el México bronco el México sojuzgado durante cientos de años entonces ahí nace el movimiento armado y triunfa y cuando triunfa llega la formación en su momento del partido nacional revolucionario y en 1938 nace la confederación nacional campesina ¿por qué nació la confederación nacional campesina? es un accidente histórico fue una ocurrencia no es el resultado de todas esas luchas ancestrales y ahí es donde retomo palabras de Rosa Margarita y también de Meli la CNC es lo más representativo de todas las organizaciones que se han dado en el campo la CNC es la madre de todas las organizaciones porque desde un principio encabezó y se unió de manera profunda a la lucha campesina y las luchas de los indígenas eso representa la CNC hoy la CNC vive una situación de crisis pero también una oportunidad la oportunidad es a lo que me voy a referir principalmente es el cambiar la lucha el cambiar la estrategia el iniciar una reconstrucción de la CNC en el 2022 ¿por qué razón? porque no nos hemos puesto todavía como decimos las pilas después del 2018 después del 2018 nos manejamos con una estrategia político electoral que ha dado algunos resultados pero no es la reconstrucción real que debemos nosotros de aspirar tenemos que hacerlo en los centros urbanos pero lo fundamental va a ser que lo hagamos desde el campo es una oportunidad pero tenemos que hacer una estrategia diferente no tendrá que ser la estrategia de 1938 tendrá que ser una estrategia de 2022 para adelante no tendrá que ser con el reparto de tierras tendrá que ser con la estrategia que le dé resultados respuestas a lo que sufren los campesinos los campesinos y el campo en general está abandonado por el gobierno actual habla habla mucho de Zapata pero no interpreta ni su legado histórico y mucho menos los programas de beneficio a los campesinos retiraron todos los apoyos ya no hay apoyos para los campesinos a excepción de los que ellos de manera discreta y de manera unilateral puedan estar realizando qué más está pasando algo más grave que la falta de fertilizantes que la falta de apoyo para implementos agrícolas es la inseguridad en el campo en el campo ustedes saben perfectamente que se dan los momentos delictivos más fuertes que hay en este momento en nuestro país la fuga la fuga de los hijos hacia la delincuencia organizada será en todos los estados de la república son los jóvenes del campo que no tienen futuro que no tienen trabajo que no tienen cómo sobrevivir que se están yendo a los centros urbanos a los cinturones de miseria pero también se están yendo a la delincuencia ¿qué más sufre el campo? aparte de la inseguridad el robo de sus tierras ¿qué más sufre? el desalojo nunca como ahora la gente del campo vive en riesgo permanente que prefiere dejar sus tierras para ir a buscar a las ciudades empleo que tampoco va a encontrar porque no hay generación de empleo se requiere pues nuevas estrategias hay que entender hay zonas como en Zacatecas donde los medios de comunicación nos han dicho en zonas de Michoacán y en zonas de Jalisco el abandono masivo de sus tierras de sus casas de sus pertenencias de los campesinos fundamentalmente esa situación nunca la habíamos visto la habíamos visto en la televisión pero de otros países en donde situaciones de lucha civil de guerras civiles hacen que la gente abandone sus tierras ahora como está en Chiapas como está aquí en Michoacán en muchas zonas como está en Zacatecas como está en otras zonas de Durango como está en unas zonas de Jalisco la gente abandona todo eso no lo habíamos visto y la delincuencia y la inseguridad es en este momento el problema más grave que tienen nuestros campesinos en todo el país no hay estado que no viva situaciones muy difíciles de inseguridad eso es lo que el gobierno federal debería de entender el abandono al campo pero sobre todo la no lucha contra la delincuencia organizada es lo que está causando todos estos problemas y se van a agravar si no rectifican su estrategia de seguridad no se trata solamente de evitar muertes que duelen mucho a las familias se trata de evitar viudas y se trata de evitar huérfanos pero se trata de que los campesinos ya no abandonen sus tierras de trabajo ni sus pertenencias para irse a las ciudades en busca de trabajos que no existen que no hay que solamente se dan en las cifras de probables de generación de empleos pero realidades las vemos en todos todos los días todos tenemos familiares tenemos amigos que no tienen trabajo y la gente del campo está en peor circunstancia esa es la nueva estrategia yo los invito a que juntos reconstruyamos la CNC y nuestro partido revolucionario institucional pero con una estrategia no basada en el pasado sino analizando el pasado para poder construir el futuro me gustó mucho la intervención de Jaramillo y de Meli porque son dos expresiones diferentes pero que coinciden la visión de una dirigente con años de experiencia y con una gran vocación de servicio y de una joven que interpreta fielmente el legado me imagino que don Leonardo es su abuelo entonces don Leonardo usted sabe que un servidor tiene una amistad con toda la familia de Jaramillo allá en Armería somos muy amigos y trabajamos muchas veces juntos denles un saludo y está muy bien representada la familia de Jaramillo por usted hoy estamos a 103 años de la muerte de Zapata no recordemos a Zapata solamente con datos históricos ¿cómo lo debemos recordar? llevando su legado realmente a nuestra lucha política ideológica ¿cómo lo debemos recordar a Zapata? reconstruyendo la CNC que es la expresión más leal y más firme del zapatismo y del agravismo en nuestro país muchas gracias agradecemos la presencia del regidor del municipio de Colima Edgar Osiris Alcaraz muchas gracias por acompañarnos y de la maestra Rosalena Gómez Pintos dirigente del OMPRI estatal Colima compañeros cenecistas y priistas les pediré por favor que podamos ponernos de pie para hacer la entonación de nuestro ritmo agravista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!